Winners, bienvenidos al capítulo número 18, titulado El Plan Secreto, que es este que está aquí Pero antes quiero invitarte a ver este video primero, que es el de mi papá Si no conocen a mi padre, pues quiero que vean este video, porque ahí está cantando un video que sacó Que yo también salgo ahí bailando en una que otra parte, pues el link se los dejo en la descripción Y en un comentario anclado para que vean este video, le dan like y le dicen Winner papá, aquí estamos, tus winners Bueno, le dan like a este video y vuelven aquí para ver ya el capítulo número 18 de Arias el Nino Así que amigos, se los está yendo la serie, por favor que nunca se acabe Arias el Nino Pero van a pasar cositas interesantes al final de esta cuarta temporada, no se pierdan ningún capítulo Ya saben, le dan like al video este de Payasun y nos vemos ahora sí en este video de la cuarta temporada, capítulo 18 Aquí está, Arias el Nino, nos vemos Aquí está el Nino que dice, acción, por favor, danle play Soldados, ha llegado el momento ¿Cuál momento? El momento de darle fin a esos hijos Escuchen con atención, escuchen con atención, vayan a lootear absolutamente todas las armas, granadas, francotiradores, todo de esta isla Que no quede nada por lootear, iremos a matarlos hoy mismo Así es, señores, yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo Héroes de las armas, el lucho, iremos todo el día, vayan a lootear rápido ¡Muévanse ahora! ¡Go, go! Yo voy por las granadas, cifranco tiradores, vamos Yo me encargo de las armas de corto alcance ¡Muévanse, muévanse todos! ¡Búsquenla ya! Tóxica, tengo que hablar contigo en privado Está bien, diablo Bajemos a la casa y hablemos, ¿te parece? ¡Perfecto! ¡Espera ya! ¡Los demás sigan luteando! ¡Ya, ya! Dinos y tortugas Ha llegado el momento de darle fin a esta guerra O ganamos todos o morimos todos Quiero saber quién está con nosotros ¡Cuéntanos acá! ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! Es importante que tengan en cuenta Que esta es la pelea de sus vidas Como Otboni, Dinopollo y la Gema Universal Tenemos media guerra ganada El resto debemos hacerlo nosotros Ahora, vayan a lutear todo Lumberville ¡Que no quede nada! ¿Ya escucharon, mi lobo? ¡Muévanse ya! ¡Muévan esas nalgas! ¡Vamos a lutear ya, ya! ¡Ya escucharon al lino! ¡Muévanse! ¡Muévanse, lino! ¡Tortugas! ¡Ya! ¡Muévanse, luteen! ¡Lo tenemos todo el día, tortugas! ¡Muévanse! ¿Ustedes qué hacen ahí parados? ¡Muévanse! ¡Vayan a lutear vehículos! ¡Todos! ¡Rápido! ¡Vamos, primorcitos! ¡Muévanse culitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, bailarina! ¡Es solo un decir, primor! Oye, Dino, esta gente es muy fuerte, loco Hay que ir con un plan, una bajo la manga O si no vamos a perder, loco ¡Yo voy a buscar los lanzapapas y las granadas! ¡Yo me encargo de organizar todos los vehículos! ¡Muévanse, rápido! Oye, Dino, yo tengo un plan que podría salvarnos ¿Pero podemos hablar en privado? Quiero que sea entre nosotros Entonces acompáñame, Botboni ¡Vamos a hablar en privado! Tóxica, muy bien sabes que mi poder proviene de la gema Al llevársela a Dinopolio, me ha debilitado mucho Debo llenarme para recuperar un poco mi poder Lo entiendo perfectamente Tú quédate aquí con los sentinelas Yo iré a la guerra con el ejército Encontraré la manera de quemar un poco de tiempo Mientras te comunicas con el inframundo Para que aumentes tu poder Me comunicaré con el inframundo Para aumentar mi poder Y así poder ganarles No podremos arriesgarnos Así que Tóxica, lleva al ejército Y yo iré luego Conseguiré un poco de tiempo Sé cómo manejar estas situaciones Sé que le encantan mucho los PVPs Les voy a proponer eso Estoy segura que aceptarán Solo date prisa, diablo Esa gema es nuestra prioridad ¿Y crees que no lo sé? ¡Ese Dino me las va a pagar! Solo ten en cuenta Que si Dino Pollo muere Yo también moriré Porque yo soy la gema No te preocupes Ve a descansar Yo me encargo Buena suerte Tóxica Llévate al espantamájaros El samurái y el cazarrecompensar Perfecto Iré a organizarlos a todos Oigan soldados Escúchenme bien La Tóxica se encargará de esta misión Yo iré luego Prepárense para la guerra Es el momento De hacer sufrir a todos esos dinos ¿Qué querías decirme, Bot Bunny? Dino, vayan ustedes a la guerra Necesito que me consigan tiempo Tiempo Pero tiempo no tenemos, Bot Bunny Iremos a matarnos entre todos ¿Y por qué no quieres ir? Estoy a un par de horas de conseguir La comunicación absoluta con la bruja Sabes que gracias a ella estoy renacido Entonces quiero comunicarme con ella Hay mucho poder que tengo que descubrir Sé que con eso podremos ganar la guerra Sin ningún problema Oh, sí ¿Y estás seguro que funcionará, Bot Bunny? ¿Estás seguro? Es muy arriesgado ir sin ti a esa guerra Sabes que el diablo y los sentinelas son muy fuertes Créeme que si lo logro Ellos no tendrán oportunidad Confío en ti, Bot Bunny Voy a conseguir tiempo Les propondré un PVP Estoy seguro que aceptarán Mientras tanto Prepara eso que dices Oh, sí Ya verás, Dino No te voy a decepcionar Dino, Bot Bunny Ya tenemos todas las tropas listas Solo faltan ustedes Para que organizen la salida Esto es un suicidio, Connor Espero que no muera mucho de los nuestros Mis tortugas están dispuestas a morir Vamos por ellos Perfecto, Connor En cuanto a ti, Bot Bunny Buena suerte Te esperamos allá No se preocupen por mí Oh, sí Muévanse rápido, soldados Crucen el lago Móntense en los vehículos No tenemos todo el día Consigamos esa gema universal Y matemos a todos los dinos Le ayudaré a organizar todo Con el centinero rojo, Tóxiga ¿Cómo va todo por allá, espantapájaros? Los veo muy lentos Muévanse Traigan las motos acuáticas Todo Organícense Diríjanse rápido A los vehículos Aquí nadando hacia los vehículos Cambio La mitad del ejército Ya está de este lado del lago Tóxica Listo y en posición para arrancar Espero su señal Móntense a todos los vehículos No olviden empacar las granadas Tóxica Yo no dudo de su capacidad Pero ¿Cree que es suficiente nuestro ejército? Nuestro ejército Solo es una distracción Nosotros somos los poderosos sentinela En eso tiene razón, Tóxica Moto acuática lista Lamborghinis y Jeep También están listos Aquí Última horda de soldados Llegando Iremos hacia los vehículos Súbanse Que no tenemos todo el día Rápido Muévanse Listo el Lamborghini para salir Esperando señal Me parece que ya estamos listos Cuando usted ordene mi Tóxica Me gustaría matar alias Cerdino Por favor Déjenmelo a mí Se paciente, espantapájaros Primero Debemos recuperar esa gema Perfecto ¿Cómo van dinos? Tortugas Muévanse Nos tenemos todo el día Ubiquen los vehículos Iremos a Brasilia La guerra está en camino Tóxica 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 Yo me estoy encargando De organizar todos los jeeps Para que salgamos a tu señal Mi amor Aquí Dino Hueso Ya yo tengo los Lamborghinis listos Aquí les voy a dejar este Lamborghinis Perfecto Bonboni Pero regresa a lo que dijiste Recuerda No te desconcentres Oh sí ¿Cómo van? ¿Cómo van todos? Dino Pollo ¿Cómo va con eso? Estoy casi listo Tengo unas ganas de utilizar mi poder Se paciente Dino Pollo Apenas si lo puedes controlar Prepárense todos Tropas Dinos Tortugas Ahora Vamos a salir a Brasilia Dino Ya tengo el vehículo listo Vamos Bailarina Buena suerte Tú sabes Primora Conor Ben Yo me voy contigo Buena suerte Bonboni En tu misión Oh sí Buena suerte Dinos Muévanse todos Ahora Muevan esos vehículos Vamos a Brasilia Ya ya Muévanse Adelántense Adelántense Vamos todo Motos Movilícese allí Motos conmigo Adelante Vamos vamos Llegó la hora Muévanse Dino Vamos vamos Por fin te conozco La cara Tóxica Lo mismo digo Alias el Dino Veo que han venido a morir Y el primero serás tú Alias el Dino Tóxica Pasa al frente Hablemos Veo en tu rostro Intenciones de negociar Dino O me equivoco ¿Dónde está el diablo? ¿Por qué no ha venido? Lo mismo me preguntó de Bonboni ¿Dónde está? Bonboni ha sufrido mucho No lo metamos en esto La guerra es de ustedes Contra nosotros Acabemos con esto Devuelvan la gema universal Y los dejaremos vivir No confío en tu palabra Si quieren obtener la gema Tendrán que matarlo Así Perfecto Así será Dinos Prepárese La guerra va a iniciar El resto del ejército Está en camino Aprovechemos Que son pocos Y ataquemos ahora Llegó el momento De negociar Tendrán que darse PVP con ellos ¿Están dispuestos? Yo me ofrezco Quiero ser el primero Tóxica Espero su señal Es momento De acabar con esto Te daré la oportunidad De darle PVP A uno de los míos Sin trucos Entonces quiero al espantapájaros Acepto Pero que nadie se meta Sin trucos Tóxica Vaya, vaya Dino Veo tu cara Ripilante otra vez ¿Estás dispuesto a morir? El que morirá Serás tú Espantapájaros Que inicie la guerra Y bueno Winners Los preparativos De la guerra Están listos Parte del ejército De la tóxica Y del diablo Están allí Parte del ejército Del dino Está allí Algo está preparando El diablo Con los sentinelas Y algo está preparando Bob Bonnie Si querés saber Qué es lo que están preparando Para la batalla final Pues háblenlo saber En los comentarios Lo único que les digo Es que los voy a sorprender Y todo lo que me han estado pidiendo Durante toda la temporada Va a pasar Ya ustedes sabrán Qué es lo que va a pasar Pero el próximo capítulo El 19 Que se estrena Este sábado a mediodía Pues Ya empiezan Los enfrentamientos Los duelos Vamos a ver Si de pronto muere alguno O no Pero va a ser una batalla Súper épica Amigos No se pierdan ningún capítulo Que haya servido Yo soy Winner Max Y nos vemos En un próximo video Amigos Acción Por favor ¡Suscríbete al canal!